Vamos a el siguiente templo y para ello hay que volver al mundo de la luz. Y la forma más rápida... Tengo que ir al lago. La forma más rápida, no sé por qué lo pregunto, no sé por qué es una pregunta que me hago. Es super pato, siempre. La respuesta a todos los problemas es el pato. Pato viajero, aquí. Ahora tenemos que venir al lago ya, por fin. Puedo bucear, no sé por qué estaba esquivando el agua ya, como siempre. ¡Vamos para allá! Y ya que estoy... Por cierto, esto de aquí... Esta piedra negra, como el resto de piedras, es para viajar entre mundos y gracias por la magia. Necesitaba ya, pero como el agua. Aquí dentro puedo mejorar mis bombas, ¿no? Voy a coger una ronda de bombas más, solamente. O dos, para que sea un número redondo. Pero es que las bombas son necesarias y no quiero que me pase como el otro día, que me quede sin bombas. Vamos a tirarle aquí un poquito más. ¡Mira mi espada roja, qué mola! Otra 50... Por rupias no va a ser, es que tengo las rupias aquí, nada más que agarras al bolsillo y ya esperar un momento. Bueno, quiero tener más bombas, 25, lo voy a hacer otra vez. Pero solamente para que la gente deje de estirarse de los pelos porque se va a quedar calva ya. De tanto... Voy a bombardearle la pared. Es que, hombre, estaba un poco feo que le pidiera cosas y aún encima le bombardeara la pared. Aquí también hay hadas. No era tampoco una cosa muy exageradamente necesaria. Por favor, dame más bombas, anda. Las flechas no me parecen tan importantes, pero las bombas como el comer. Hoy tengo mala suerte. Madre mía, pobre de mí. 30 bombas es un número redondo. La puedo aumentar hasta 50, pero hombre... Está bien de vez en cuando invertir en... En obra social y todo esto, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? O sea, tenemos un límite de que luego, claro, pues están aquí la gente abusando de los pobrecicos ricos que estamos aquí, simplemente aquí dando dinero para obra social y todo eso y nada más que pedir y pedir y pedir. Hombre, pues yo creo que a lo mejor 100 euros así entre toda la empresa, pues suficiente. No hace falta a lo mejor invertir mucho más, ¿no? Y ya quedamos bien, salimos en los periódicos, nos pega el capullo ese. Yo que tenía toda mi magia estupendamente bien, estaba demasiado cerca. Y directamente entramos al templo de hielo. Esto sin transición ni nada. Y toma, pa' dentro, encerrado, no puedes ni siquiera escapar. No hay salida. Y es una lástima que no haya salida porque este templo me cae muy, muy, muy bien. Este templo es de los mejores. Hola. Tío congelado en la pared, espera un momento. Esto solo se puede matar con fuego, por cierto, me parece. Link, las llamas mágicas te protegerán dentro de esta mazmorra. Por si no era suficientemente evidente que el cetro de fuego es bueno. Y esto también es bueno para no tener que acercarnos a esa gente y poderlo matar desde lejos. Pero el templo de hielo es un poco lioso. Espero recordar cómo funcionaba, pero la respuesta, como todos sospechamos, es no. No tengo ni de pajolera idea de cómo funcionaba este templo, pero por lo menos intentaré ir andando totalmente al azar a ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me quede encerrado o a lo mejor encuentre un bug en el juego que me quede sin llaves ni ninguna forma de escapar? Pues probablemente. Por cierto, estos enemigos son capas. Bueno, no llegan a ser capas, pero si sabéis el capa, la especie de bichos japoneses que son como acuáticos que tienen la calvicie, tienen el cartón ahí en arriba de la cabeza. Los bichos acuáticos, esos mitológicos, son básicamente ese tío. Son capas los enemigos de este templo. Y los medallones los pienso utilizar en este templo que decía que a lo mejor no los usaba nunca, pero es que aquí hay muchas salas con infinidad de enemigos y me da una pereza terrible matarlos. Y ya que tengo magia, vamos para allá. Vamos a gastar, vamos a gastar. Estamos hoy que lo tiramos. Además, los capas estos te dan magia casco porro, así que no perdemos nada tampoco. Y como soy muy avaricioso, quiero toda mi vida. Uy, casi. ¡No corras! Ah, me han soltado vida ya. Puedes ser libre. Ah, claro, es verdad. Aquí no me valía para nada estar todavía. Este templo lo reciclaron en el Phantom. Es que el Phantom Hourglass ese no lo he jugado, pero es que reciclaron este templo y por qué no cualquier otro que no sea este templo. Es que me cago en... ¿Por qué no puedes transmitirme la electricidad vía Wi-Fi, tío? Estaba a tomar por culo. Ya te daré algún día, aunque cambia el botón 100 veces. No me quiero acercar a ti. Gracias. A ver, la idea aquí son bombas. ¿Por qué los estoy matando siquiera? Aquí sí que hay que... Uh, me viene bien esto. Es que en ese templo hace falta bastantes bombas. En el Phantom Hourglass, o como se pronuncie, reciclaron este templo, por qué siquiera. Ah, bueno, estos enemigos son nuevos. Se les tiene que matar bombardeándoles. Estos también. Creo que se vieron en Ocaína of Time, o si no, en Skyward creo que aparecían también. Uh, mierda, perdona. Los enemigos que hay que ponerle bombos para rematarlos del todo, porque si no se vuelven a levantar. Y me abren la puerta. Pero ahora tenemos otro dilema otra vez. ¿Qué pijo tenía que hacer aquí? No puedes derrotar al caballero esqueleto, solo con tu espada. Cuando explote, atácale con otro arma. Sí, 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 ya lo he entendido. Pero si bombardeo aquí abajo... Esta no se rompe, vale. Bueno es saberlo, porque ya no recordaba si aquí podía entrar o no. Vale, ah, mierda. Cintas transportadoras y pinchos. Mi combinación favorita. ¿Por qué he intentado...? Au. Y enemigos eléctricos, que no les puedes atacar con la espada bien. Vale, no recuerdo exactamente lo que había que hacer aquí. Pero me parece que había que ver si el botón... No, el botón hay que tenerlo en cierta posición. Me canso de llegar hasta allí. Joder, mira que era fácil entrar en la puerta y me he conseguido comer el pincho yo solo. Bien, 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 magníficamente bien. Jope, siempre me paso. Vale, a ver, tranquilidad. No tenemos prisa. La puerta no se va a ir a ningún sitio. Vamos a andar como las personas en línea recta. Porque intento andar en diagonal y es que me... Toda la vez me estoy cayendo. Así. Totalmente en líneas rectas. Si no es que me caigo sin remedio. Ya está. Superado eso, ya creo que todo va a ser mucho más... Madre mía. Ah, puedo matarlos estos también con esto. Ah, pues no va a ser... No voy a tener por qué gastar tanta magia, aunque no hay ninguna consecuencia. Gastar magia es bueno. No me pienso mover, que sé que me tienes vigilado. Vale. Cuidado. Tranquilidad. Ah, por cierto, mecánicas de hielo. Creo que este fue el primer templo de hielo que hicieron. O en el primer celda había algún templo de hielo. No lo recuerdo. Pero templos de hielo son súper entretenidos. Necesito fuego para matarte a ti. Estos enemigos solamente se les pueden matar con fuego o con el bombos, claro. Pero no hay otra manera. Por cierto, hablando de bombos. ¿Se puede bombardear alguna cosa de estas? Sí. ¿Qué había aquí? Porque esto era el objeto que no tengo la llave grande. Bien. Perfecto. Me estoy adelantando a los acontecimientos. No tenía que haber venido por este sitio, creo, todavía. Ah, mierda. Y aquí está la llave grande. No me tiene que haber metido aquí aún. ¿A dónde? Buah. Me lleva a nuevos sitios. Pues ya estoy desorientado totalmente para siempre. Pero me encontré una llave ahí, por lo menos. He pasado por encima el botón sin darle. Voy a coger todo para las cosas secretas que pueda haber. Y ya que estoy, puedo conseguir más vida. Ah, vale. He llegado hasta esta zona. Mecánicas de hielo y cosas para caerse. No es la mejor combinación. Mira. Y a esto lo he conseguido pasar tan fácil. La otra me ha costado la vida. Y esta me la paso a la primera. Perfecto. Más llaves. Tengo dos llaves. Lo nunca he visto. Tengo más llaves de las que necesito. Voy a ver por qué camino tenía que seguir. Vale. He venido para acá, pero me parece que ahora estoy dando... Esta básicamente es como el camino de los perdedores. Cuando te has caído, tienes que volver por aquí. Y no me tenía que haber caído en primer lugar. Seguro que me estoy saltando algún camino. Voy a ir por aquí, por la derecha ya. Como creo que por aquí tengo que volver, ya exploraré la parte de arriba. Vale, no. Esto es el otro. He dado toda la vuelta. Vale. Estoy yendo porque tenía que estar y me ha campeado el fuego una barbaridad. Mecánicas de hielo. No, gracias. No, estoy aquí patinando tranquilamente. Estoy haciendo Shakespeare sobre hielo. Ser o no ser. Ese ahí. Madre mía, que bien se maneja esto. La cuestión. Y definitivamente el Kappa ese no conocía la respuesta a la pregunta. Y por ello ha muerto. Link, no es todo tu poder mágico. Tienes... Si no tienes la medicina de la magia. Que te crees que he gastado alguna botella para coger bebida mágica. No, ni de coña. Ahora prepárate para la mazmorra. Ahora prepárate. No llevo ni media hora en la mazmorra ya. Aquí metío. Dando vueltas. Perdió pa siempre. Y me está diciendo que me prepare ahora. No sabes. Cachondo el tío. ¿Por qué no vienes tú a lo mejor a investigar las mazmorras o alguna cosa, sabes? Estúpido viejo, ¿cómo te llames? Porque yo llevo aquí ya media hora. Me he perdido ya cinco veces, yo creo. Hola. Estaba clara la trampa. Por abajo ese tío va a despertar, ¿no? Au, 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 au. Venga, que te den. No me hace falta bajar para nada. Pero, santa madre de Dios. A ver, ¿esta puerta la puedo abrir ya? Sí. ¿Me sirve para algo? Tal vez, pero me voy a llevar esa magia. También puedo ir para la derecha cogiendo la calab... Esto... Esto no es donde ya estuve antes. Sí. Pero claro, no he cogido todos los caminos. Hola. Gente que matar porque me han cerrado... Ah, mierda. Ah, mierda. Botón. Busca el botón. Pues, mira que bien. Bien. Hemos vuelto. Fantástico. Voy a volver a la sala que había que ir realmente. No a esta, aparentemente. Me gustaría eso. A ver, segundo intento. Tengo que cogerme de la calavera. He gastado entonces esa... Esta llave para nada, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Me dan otra. Lo único que ahora no puedo pasar para allá, salvo que tuviera esta capa. Que he cogido aposta para darle al botón y que no se utilice. Buen trabajo, Link. Ahorrando magia. Vale. Bombardeemos las cosas. Esta pared es de mentira que esté rota. Es decoración. Podrían haber cogido alguna otra cosa que no fueran... Ah, recuerdo esto. Bien. Ya sé dónde estoy. Me he encontrado. Por fin. ¿Y tú? ¿Tú qué haces con tu vida? Sorprendiendo aquí al personal. Ya lo tengo claro. Sé a dónde tengo que ir. Madre mía. Dios, qué encerrona. Vale. Me querían convertir en un conejo, pero no me apetecía ahora, precisamente. Esqueletos. Aquí hace falta un millón de bombas. Hay que ahorrar. Ah, mira. Pero a veces te sueltan más de una. Esto es lo que recordaba en el otro templo. Link, hazme caso. Estirar de la lengua las estatuas. Madre mía. Porque sí. Las han metido en el templo del agua, creo que fue donde metieron estas estatuas. Que no se podía hacer nada con ellas, pero ahora les puedes sacar la lengua. Y sirve para cosas. Pero bueno, es para abrir puertas. ¿Por qué no? Meter nuevas mecánicas totalmente sobre la marcha. Incluso de templos anteriores. Que no había que hacer nada con ellas. Hacer que puedas hacer cosas con ellas. Ya he encontrado la llave grande. Me he fastidiado la salida. Es el bloque más... Es el puzzle. Es el puzzle típico. Y que aún así he fracasado vilmente. No es que sea ninguna sorpresa. Hay que mover este bloque. Y hay que mover este bloque. Es la mecánica por excelencia. Buenos días. En esta sala ya estuve, pero... Creo que voy a repetir la jugada. Me parece que estéis mejor todos muertos. Voy a dejar que se haga la animación antes de cambiar de objeto. No vaya a ser que se jodan. Pero buen trabajo, chicos. Yo sigo a mi rollo. Quieto parado. Que eso me gusta. Egoísmo máximo. Toma, mi vida. Y ahora... Tengo que volver para arriba, ¿verdad? Tengo que volver a dar toda la vuelta otra vez. Sí. Creo que no hay nada más que pueda hacer. Pero ahora tengo la llave grande. Y ahora puedo entrar a los sitios que antes no podía. Y sobre todo coger el objeto que no se me olvide. Pero bien. En la primera vuelta... Es como... Hay que pasar, por cierto, dos veces por todo... Por lo mismo. Y los enemigos han respawneado todos, por cierto. Lo cual es súper entretenido. Pero ya estoy de camino a la puerta grande. Ya, por lo menos, ya tengo la llave grande. Puedo conseguir el objeto y puedo hacer cosas. Y tengo hasta toda la vida, madre mía. Si no la pierdo aquí. Cosa que va a ser cuanto menos imposible. Hay corriente. No recuerdo si tenía que cambiar eso de color. Seguramente no. Definitivamente no. Estupendo. Ahora sí. Progresando. No, Dios santo. Esta sala. No sé por qué. No sé qué tengo en contra de... De esta habitación. Pero me puede... Mira, madre mía. Pasando. Recortando esquinas. Porque si no, me voy a caer en todas ellas. Me he caído en prácticamente la totalidad de todas las esquinas de esa habitación. Creo que no hay ninguna en la que no me haya caído. Y el botón este no hace falta que lo pulse. Pero por manía, nada más que por verlo. Lo pulso. Y... Voy a usar magia. Aunque creo que tardo menos matándolos con lo otro, la verdad. Antes los maté bastante rápido con el boomerang. Con el boomerang con el gancho. Ya que están en fila india. Y no me han soltado magia si los mato así. Qué putada. Lo importante es volver hasta aquí. Y creo que era por la derecha, ¿no? Donde estaba mi llave. Mi cosa. ¿No? No estoy seguro si estoy siguiendo el camino que tengo que seguir ahora o no. Creo que voy a tener que ir por la izquierda, ¿verdad? Creo que tengo que ir por la izquierda. Sí, no. Por aquí no voy a llegar a ningún lado. Porque esto me devuelve a volver a iniciar el ciclo, digamos, otra vez. Entonces, ¿podría haber vuelto para atrás tranquilamente? A lo mejor he dado más vuelta a la que tenía que dar. Seguramente. No sería la primera vez. O por arriba. Por arriba me caía hacia abajo. Que me lleve... No, 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 no. Es por aquí. Es por aquí. Estoy viniendo bien. Estoy viniendo bien. Falsa. Falsa alarma. He dado más vuelta a la que debería, creo. Es bastante probable. Y no sería ninguna novedad. Pero creo que lo tengo. Creo que cuando consiga dominar a las escaleras, estoy atascado ahí. Madre de Dios. Baja. Dios santo. Vamos, tío. O sea, ya más delante de las escaleras no puedes estar. Qué quisquilloso. Uh. El tío este siempre me sorprende. Tu casa. Y ahora es cuando tengo que volver a hacer esto. Y ahora sí que puedo coger el objeto. Continuar. Abrir la puerta. Madre mía. Progresar en el templo. Está casi resuelto. Aún a riesgo de quedar como un estúpido. Creo que sé dónde tengo que ir. Encuentras la malla azul. Disminuye los daños recibidos. Aquí el traje azul no era para poder bucear en el agua. Es para cambiar la ropa. Para que te queden menos vida. Y porque se supone que es armadura de malla o algo así. Sobre todo el sombrero. El sombrero ahora es amarillo y por lo tanto... La gente del mundo de Zelda no les gusta el color amarillo. Y cada vez que ven el color amarillo en el gorro pues salen espantados. Así que esa es... No, 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 no. Tenía que haberle dado al interruptor. Ahora estoy jodido. Y tú muérete ya. Me cago en la puta. Odio que se metan dentro de mí, tío. Sigue sin ser justo que se salgan de mi sprite cuando me pegan. Es lo único que me fastidia del juego este. Que la gente invade mi espacio personal como si no fuera nada. Buen rebote. Porque ya no tengo sitio para pegarles. Pero esto no me va a servir para nada. Porque no le he dado al interruptor. Mierda. Au. Dios santo. Con lo bien que iba la estoy liando a la parísima. Espero que haya un interruptor por alguna otra parte, por aquí cerca. Pero no va a haber. Tenía que haber cambiado el color de interruptor. Sabía que había que hacer algo con el interruptor. Creo que voy a tener que dar otra vuelta. ¿Te vas a morir ya? Cacho cansado. Que no sé ni para qué te he matado. Ah, mira. Por lo menos puedo recuperar mi vida. Aquí. No hay nada en las paredes. Botón equivocado. Cuánta gente, macho. Me siento. Ya viene todo el mundo a por mí aquí. Asalto final. Vale, a ver. Esto no lo puedo mantener pulsado de ninguna manera que yo sepa. O sea que por aquí abajo no puedo entrar. Oh, Dios. El interruptor. Gracias a Dios. Pensaba que tenía que volver a dar toda la vuelta. Oh, mierda. Interruptor, sálvame. No me salva. Seamos un conejo. Pero ya. Ahora sí que lo tengo. Hasta tengo vida. Pero aún así. Aquí hay algo que me falla. ¿Cómo puedo abrir esta puerta? Aunque no sé si me hace falta para nada, pero... No tengo ningún bloque ni ninguna estatua que pueda hacer... Mantener pulsado eso. Puedo con un objeto que aún no debería tener. Porque es de un templo siguiente. Au. Va, que os den. Aquí me caigo a los jarrones que me deben llevar, si todo va bien, a la sala de las hadas. Que en este templo por fin tienen hadas. Es una cosa que a veces se puede tener en los templos. Porque en todos los últimos no había. Y así ya tengo las cuatro, ¿verdad? Aunque es totalmente innecesario tener cuatro. No, tengo tres nada más. ¡Mierda! Cada vez menos. Vuelve aquí. Bueno, pues nada. Tengo tres. Ahora cuatro. Aunque no creo que necesite las cuatro hadas, pero solamente por si acaso. Y voy a estirar de la lengua a la gente solamente porque sí. Aunque estos no hacían nada, me parece. Pero por fastidiar, nada. Y no me quedan llaves, pero he abierto el camino que tenía que abrir. Voy a quitar estos de en medio. Quiero intentar más o menos conservar la vida, si es posible. Y ahora, ahora no puedo. Ahora tengo que dar otra vuelta. Pero estos bloques los puedo tirar para aquí adentro, que no me servía todavía para nada. Pero eso me servía para después. Y esta... ¡Aaah! El interruptor estaba aquí, ¿verdad? No, padre. En el último sitio, como siempre. Pero ya, ahora que tengo los interruptores cambiados, tengo que dar toda la puñetera vuelta. Volver a pasar por aquí, porque es lo que más me apetecía hacer hoy. Volver a pasar por esta habitación, definitivamente. Corre. La malla azul tenía que, yo que sé, tener más agarre. Yo que sé, que te venga con unas botas a juego guays para tener más agarre en el hielo o algo así. Me hubiera valido mucho más lo de que lo que me quiten menos vida. ¡Santo Dios! ¡Ah, mierda! ¡Ataque conejo! Paso de vosotros, no os tengo que matar. Y por aquí tenía que ir... Ahora sí que tenía que ir para la derecha. Para la izquierda, quiero decir. Ya no me acuerdo de las cosas. ¡Dios santo! Me lo he cogido al vuelo. A ver, no. Si me iba por... Creo que tenía que ir para arriba, pero solamente por si acaso... Algún día, algún día le daré al botón. Estamos trabajando en ello. ¡Uf, santo Dios! Y ahora, pasa por la puerta, por favor. Si me tiro para abajo... Creo que sí. Creo que me tengo que tirar por aquí. Ya verás como no. Pero, pero... ¡Sí, Dios! Era esto. Tenía que tirar el bloque y tirarme con el bloque. Aunque a lo mejor desde la izquierda, desde la derecha me hubiera valido también. No, porque los bloques solo se pueden mover un cuadrado. Ya puedo pulsar el botón misterioso y ahora puedo llegar a la sala que antes no podía llegar. Si hacen los templos fuera de orden... Porque el siguiente templo lo puedo hacer ya. ¡Au! El siguiente templo lo podría haber hecho antes que este templo. Seguro. Y hubiera conseguido un objeto para generar bloques y poderlo haber puesto encima de ahí. Este templo se podría hacer mucho más corto. ¿Y puedo hostearle de la boca a la gente solamente por diversión? Vaya que sí puedo. Uh, no ha sido una buena idea. Va, ese se puede vivir. Y por aquí. Espérate, es por aquí por aquí es por donde tengo que ir. Voy a ver que no haya nada en el otro lado. No hay vida, pero bueno. Y esto creo que ya era el jefe ahora que lo estoy pensando. Y necesito fuego para todo. Así que vamos para allá. Aquí ni anuncio de que va el jefe ni nada. Hola, soy un jefe. Y la mecánica esta es evidentemente romper el cacho de hielo. Y si te quedas con magia, no tengo ni repajolera idea. Afortunadamente no. Y a espadazos me parece. Vamos para allá. No hay que ir conmigo. Mi espada es ligeramente más roja ahora. Soy básicamente invencible. Lo cual es totalmente mentira. Pero oye, confianza. Esto es todo confianza. Si los enemigos te ven que llevas una actitud adecuada, pues no te atacan tanto. Lo cual, ya digo, sigue siendo una mentira como un piano. Pero hay que llevar la lucha al enemigo. Hay que meterse en su territorio y cobrar por ello. Por ir totalmente inconscientemente a por él. Podría haber utilizado mi nuevo bastón mágico. Que me da defensa. Como por ejemplo, ¿dónde estás? El bastón de Virna. Y si podéis dejarme un momento de espacio. Esto me da defensa y creo que ataca al enemigo inclusive. Y como más magia no necesito para matarle. Pues se me ha gastado ya. Ah, no. Tengo que mantenerlo equipado. Qué molesto. Vale, os tengo. Madre mía. ¿Esto ataca? Creo que no. Pero no me pueden pegar cuando tengo esto puesto. Para eso vale el bastón de Virna ese. O sea que, madre mía, qué bien. Podemos pretender que no me haya llegado a matar una vez. Y ha sido esto totalmente perfecto. Un corazón más. Y una princesa. Doncella, princesa. Probablemente el ladrón camuflado. Otra vez liberada. Así que todo va guay. Hemos completado dos templos. Y aún queda tiempo para hacer el siguiente y todo. Madre mía. Pensaba, honestamente, que iba a tardar bastante más en hacer estos templos. Porque, aunque me he perdido. Lo bueno es que como no son tan grandes realmente. No tardas tanto. Estaba realmente preocupado de esto. Va a tardar tres horas. Más, quiero decir. Tres horas es lo que hacemos normalmente. Lin, gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. Dicen que la gente de Ilia controlaban, supongo, poderes muy grande. Como hicieron los siete sabios. Pero la raza de Ilia se ha debilitado con el tiempo. Ahora tener sangre de los siete sabios no hace que tengamos un poder poderoso. ¿Seguro que no había ninguna otra forma de decir esa frase? Nuestro poder aumentará si combinamos el coraje de los caballeros y el poder de la amistad y muchas gilipollezes similares y la sabiduría de los sabios. Queda poco tiempo para que la puerta conecte los dos mundos. Si Rotasaga no en este mundo desaparecerá y la trifuerza esperará a un nuevo dueño. Confío en ti, Lin. No la cagues. Entiendes perfectamente. Sigue el camino, para y coge la trifuerza. En serio, esta frase no está bien traducida. ¿Tienen que decirlo todas las poneteras doncellas para recordármelo todos los días? No te pases del límite de velocidad y nunca bebas y conduzcas. Gracias, doncella. Y ya coge la... ¡Eso era mío! Devuelve. Gracias.